¡Hola a todos estos curiositos y curiositas del inglés que estáis hoy aquí porque tenéis muchas ganas de seguir aprendiendo esto de los verbos modales que ya comenzamos a ver hace unos días. Bueno, ya hemos visto en qué consisten los verbos modales, qué son, qué expresan y ya hemos visto el can, el could, el must y el have to. Hoy es el turno de may y might, estos dos que tengo por aquí, que nos llevan un poquito a confusión porque realmente se parecen muchísimo. ¿Quieres saber cómo utilizarlos? ¿Te has suscrito ya al canal? ¿Ya tienes tu campanita activada para que te avise youtube cada vez que subo un nuevo vídeo? Pues ¿a qué esperas? Suscríbete ya porque si no te vas a perder cositas muy interesantes que vienen próximamente. Si estás listo para aprender la diferencia entre el may y el might, ya lo sabes, ponte la pila, coge lápiz y papel. ¡Que despegamos ya mismo! Comenzamos a ver un poquito en qué consisten estos dos verbos modales. Realmente el may y el might son dos verbos modales que son prácticamente sinónimos. La verdad es que a la hora de hablar los mismos hablantes nativos no reparan mucho en las pequeñas pequeñísimas slight differences, las muy pequeñas diferencias que hay entre ambos. O sea que en realidad podemos prácticamente intercambiarlos y no es algo que te tenga que preocupar en exceso. Pero como aquí nos gusta aprender las cosas bien requete bien, pues vamos a ver en qué consisten esas pequeñitas diferencias que los distinguen, ¿bien? Vamos a ver. May y might son ambos verbos modales, por lo tanto van a ir los dos seguidos del verbo base sin el to, como ya comentamos en la primera lección de los modales, es decir, un bare infinitive, un infinitivo desnudo sin el to, verbo base, y los dos pueden indicar posibilidad y permiso, para pedir permiso o para conceder permiso. ¿En qué se distinguen? Bueno, en cuanto a la posibilidad, may se podría traducir como un puede, puede que, y might se podría traducir como un pudo en pasado o podría en futuro. May lo usamos más para posibilidades del presente y del futuro y might para posibilidades del pasado y también del futuro, así que en este caso serían prácticamente sinónimos. Vamos a ver ejemplos. Para may, posibilidad en presente, yo puedo decir, pita, may, seguido del verbo base sin el to, be, may be, que mal se ve, ¿no? may be, bueno, on holidays, voy a cambiar de rotu, que como siempre ya sabéis, on holidays. ¿Qué quiere decir pita, may be, on holidays? Pues que puede que piter esté de vacaciones, ahora, en el presente. Pero también podría ser que fuese una posibilidad de futuro. Peter may be on holidays next week. O sea, que yo podría poner aquí a continuación un next week. Y diréis, bueno, ¿y entonces cómo sé yo si hablo de una posibilidad del presente o del futuro? Pues dependiendo del contexto de nuestra conversación. Si estamos hablando de que la semana que viene vas a hablar a Peter y te digo, pita, may be on holidays, pues estamos hablando de que la semana que viene no vayas a verle, porque puede que esté de vacaciones. Pero si me estás diciendo, esta tarde voy a ver a Peter, y entonces yo te digo, pita, may be on holidays, pues estamos hablando de esta tarde. Así que esto nos lo va a dar el contexto. Bien, vamos a ver el might. Might hemos dicho que se usa más para posibilidades del pasado o del futuro. Así que yo podría decir exactamente lo mismo. podría decir, pita, creo que he vuelto a coger el rotu que no pinta, might be on holidays. O sea que Peter pudo estar de vacaciones en el pasado. Una vez más, aquí solamente podremos saber de qué tiempo estamos hablando dependiendo del contexto. Como veis, son dos verbos que son prácticamente sinónimos. En cuanto al permiso, ya vimos que para pedir permiso teníamos también el could o el can. Bueno, pues en este caso, el que más vamos a utilizar para pedir un permiso de una forma muy cortés, muy educada y muy amable, es sobre todo el may. Por eso los niños en clase, cuando quieren ir al baño, lo que preguntan es may I go to the toilet? ¿Puedo ir al baño? Y me lo preguntan con un may. Aunque algunos dicen can, pero can es habilidad. Habilidad para ir al baño tenemos todos. Lo que queremos es pedir permiso. Podría decir could I go to the toilet, pero me suena un poquito extraño, la verdad. Mejor may. May I go to the toilet? May I smoke here? ¿Vale? Estamos pidiendo permiso. ¿Qué estamos haciendo para preguntar? Estamos poniendo el verbo modal en la parte de adelante. Yo tengo aquí I may go to the toilet. Pues lo que voy a hacer para preguntar es mover mi verbo modal al principio de la oración. Y entonces me quedaría, por supuesto poniendo mi signo de interrogación al final. May I go to the toilet? Yes, of course, you may go. Claro que sí, you may go. Puedes ir. El might apenas se utiliza para pedir permiso. Se utiliza mucho más quizá en el British English, pero en el American English no vamos a ver mucho el uso de might para pedir permiso. Pues como veis son dos verbos súper parecidos, prácticamente intercambiables y por supuesto tiene su forma negativa. También podemos hacer forma negativa en ambos casos. La forma negativa de may es may not. Entonces diré Peter may not be on holidays. Puede que Peter no esté de vacaciones. Donde pongo la negación es detrás del verbo modal, no detrás del verbo be en este caso. ¿Vale? Y lo mismo con might. Yo puedo decir Peter might... Tampoco el rojo pinta muy bien, ¿eh? ¡Qué desastre! Might not be on holidays. Y en este caso pongo mi not detrás de might. Que no sé si lo veis porque como tengo los rotos, que por cierto os pedí recomendaciones y no me habéis dicho nada. Might not be on holidays. Podría no estar de vacaciones o pudo no estar de vacaciones. ¿Vale? Ya sabéis. Pasado o futuro en el caso de might. ¿Se pueden contraer? Pues sí. Se pueden contraer. En el caso de might es una contracción... La verdad no se utiliza mucho. Sería mightn. Así. Sí. Y en el caso de may... 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 Maynt. Extraño, ¿a que sí? Sí. Es probable que no lo hayáis visto porque la verdad es que no se utilizan demasiado. Hasta aquí sería el tema del may y del might. No hay, ya habéis visto, grandes diferencias entre ellos. Si queremos saber realmente pequeñísimas diferencias, nos tenemos que fijar en estas utilidades tan chiquititas de que uno se utiliza más para el presente y el futuro y el otro para el pasado y el futuro. Y may para pedir permiso. Mucho más que el might. Poco más. Os voy a dejar aquí en la descripción del vídeo un link para que practiquéis con el can, el could, el may y el might. Después me preguntáis dudas si es que tenéis. Y por supuesto comentadme qué tal vais con los ejercicios, cómo lo lleváis. ¿Estáis aprendiendo mucho? Bueno, pues si es así, pues ya lo sabes. Me dejas un like. A mí me gusta mucho esto de que me dejéis likes. Y os suscribís al canal para no perderos nada de nada. Nos vemos muy prontito. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.